La pelota es de Agustín Orión Y la contra será para Boca Son 3 contra 3 Tevez, libre Palacio, lo vio, claro que lo vio Antes la pisó, la dominó A ver que inventa Tevez Que buena pelota para Palacio, se enfrentó el arquero Palacio, se usa a Eny, le queda a Tevez Está habilitado Lodeiro, la termina sacando Cáceres Una genialidad de Tevez Hay un gran partido de Tevez En lo que se lleva jugado, acá pisa Frente a Tíncula que volvía Y esto se va a ver siempre Decían en el comienzo por cómo está defendiendo New West